Y para toda mi gente linda, desde Gineatú, con cariño, allí te cantas, y a nada sobes, tu inspiración. Y con el poder musical, derrumba récord, cuida mi niño, rompiendo fronteras, y para. Al cariño de mi vida, mi vida, muerto lo quisiera ver, ay mi vida. Al cariño de mi vida, mi vida, muerto lo quisiera ver, ay mi vida. Y no verlo va diciendo, mi vida, en brazos de otro querer, ay mi vida. Y no verlo va diciendo, mi vida, en brazos de otro querer, ay mi vida. Cuando pases por mi casa, mi vida, recordando llorarás de mi vida. Cuando pases por mi casa, mi vida, recordando llorarás de mi vida. Los momentos que pasaron, mi vida, olvidarte, no podrás de mi vida. Los momentos que pasaron, mi vida, olvidarte, no podrás de mi vida. Y en esta parte, quiero mandar saludos para toda mi familia sobe, y en especial para mi madrecita querida, María Chica, que lo bailen. Un besito y un abrazo. Me dicen, todo, todo se acabó, ay mi vida. Un besito y un abrazo. Me dicen, todo, todo se acabó, ay mi vida. Falso amor que tú me diste, mi vida, traicionaste a mi amor, ay mi vida. Falso amor que tú me diste, mi vida, traicionaste a mi amor, ay mi vida. Yo que confiaba en ti, tú me engañabas, pero algún día lo pagarás. Al cariño de mi vida, mi vida, muerto lo quisiera ver, ay mi vida. Al cariño de mi vida, mi vida, muerto lo quisiera ver, ay mi vida. Y no verlo va diciendo, mi vida, en brazos de otro querer, ay mi vida. Y no verlo va diciendo, mi vida, en brazos de otro querer, ay mi vida. Y se va mi sabor, pero volveré. Y no verlo va diciendo, mi vida, en brazos de otro querer, ay mi vida. Y no verlo va diciendo, mi vida.